¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día? Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, jueves 19 de septiembre de 2024. Comenzamos con los futuros de índices Dow Jones que cotizan a 42.596 puntos con tendencia al cista. El gráfico de 4 horas y objetivos en 42.830, los nuevos máximos históricos que tocó el día miércoles en 41.992 puntos a la baja, 41.465 y 41.240 unidades con indicadores que apuntan a la baja en momento y en estocástico. Pero no tanto en la demanda que supera ahora el 55%, 57% puntualmente ahora y todo esto en un contexto lateral de las últimas 48 horas pero por supuesto al cista en un plazo más largo. En cuanto al estándar en PUR 500 cotiza 5.640 puntos con tendencia también al cista lateral en las últimas tres jornadas pero al cista en general con objetivos en 5.666 y 5.693 puntos nuevos máximos históricos que tocó el día miércoles por la tarde. De la baja 5.595, 5.557 puntos, 5.557 puntos nuevos máximos históricos que apuntan ligeramente a la baja y con momentos generando una divergencia en su línea en la curva de precios. Una demanda que se ubica ahora en el 61% y estocástico con una fuerte señal al cista podría estar anticipando ganancias para el selectivo en las próximas horas. Finalmente el Nasdaq 100 cotiza a 19.462 puntos con tendencia lateral el gráfico de 4 horas y objetivos en 19.610 puntos máximos de la víspera y 19.770 puntos a la baja 19.220, 19.070 puntos mínimos del día 29 de agosto. Los indicadores se manejan a la alza de tanto momento como RSI apuntan alto y esto sugiere que puede haber un movimiento favorable a las próximas horas y sobre todo el quiebre de los máximos antes mencionados. Señores, como siempre tengan todos un excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.